El licenciado Roca Herrera, responsable del módulo móvil del INE, nos comenta de los lugares a donde se estará desplazando este módulo en los próximos días. También pide a la ciudadanía que sean pacientes cuando acuden a realizar su trámite. Claro, mira, el área de responsabilidad de este módulo son cinco municipios. Escuautempan, Tetela de Ocampo, Iztacamastitlán, Aquixtla y Chignahuapan. Nosotros, el día 25 y 26 de enero, vamos a regresar al municipio de Cuautempan. En Tetela de Ocampo estaremos del 27 de enero al 1 de febrero. En la localidad de Mezcaltepec, que es una localidad del municipio de Iztacamastitlán, estaremos 2 y 3 de febrero. En Iztacamastitlán, como cabecera municipal, estaremos del 4 al 9 de febrero. En Aquixtla estaremos del 11 al 15 de febrero y cerramos esta campaña, aquí en Chignahuapan, del 16 de febrero al 25. Hacerles la observación a los ciudadanos que los módulos móviles solo laboramos de lunes a viernes, teniendo un horario corrido de 8 a 3 de la tarde. Todas las credenciales aproximadamente en el módulo están un año. Pero vaya, si es nuestro medio de identificación, yo les hago la invitación a los ciudadanos que ya la tramitaron, pues que acudan al módulo a recogerla, entendemos, hay otras actividades. Ya lo acabo de mencionar, el tiempo en que vamos a estar en cada sede. Afortunadamente ya son más días, los periodos están más amplios. Entonces, pues que no dejen perder esa credencial, porque eso sí, después de un año esa credencial se destruye, se da de baja. Desafortunadamente los módulos ahorita nos estamos, bueno, estamos trabajando por medio de una ficha. Nuestras actividades inician a las 8 de la mañana, como ya lo mencioné, y terminan a las 3 de la tarde. Los módulos fijos están programados para atenderlos por una cita. Iniciamos a las 8 de la mañana, a esa hora les asignamos un espacio. Lo que les pedimos a esos ciudadanos que ya traen sus documentos completos, que vengan con la disponibilidad de perder el día completo. Los vamos a ir citando a una hora, hoy hubo ciudadanos que los citamos a las 10, a las 11, 11 y media, 12. Y así nos vamos de corrido hasta las 3 de la tarde. Entendemos que tienen alguna otra actividad, pero alguna, si nos llegamos a atrasar por el trabajo, es porque a veces los testigos no están, los testigos ya se fueron. Entonces, a mí me gustaría que el trabajo fuera compartido. Nosotros estamos para eso, para servirles, brindarles el servicio. Pero si los ciudadanos traen sus documentos completos, los mismos ciudadanos se van a dar cuenta que el trámite es más rápido. Empezamos a atrasarnos cuando el testigo ya se fue, cuando le dije es que no me avisaron. Y la verdad, eso no es cierto. Todos los días, al inicio de nuestra jornada, un servidor les explica cuáles son los requisitos. A veces, bueno, entendemos que se les olvidó el acta, se les olvidó algún otro documento. Como ya los programamos para un poquito más tarde, pues es el tiempo para ir por el acta, ir por el recibo de luz, ir por los testigos. Si les pedimos simplemente llegar a la hora, o si se puede, 5 minutitos antes, si traen los documentos completos se van a dar cuenta que el trámite no se demora mucho. Pero sí, ténganos bastante paciencia. No, el mismo día, iniciamos a las 8 de la mañana, a esa hora asignamos los espacios o empezamos a repartir las fichas. Y ya después, 9 y media o 10 de la mañana, los empezamos a organizar dependiendo de la carga de trabajo que tengamos, para que ellos acudan a hacer su trámite. Hay que entender algo muy importante que se me estaba pasando. Debemos de darle la prioridad, sí, eso es muy cierto, a las personas con una capacidad diferente, a las mujeres embarazadas, a las personas de la tercera edad. Algo también, para no hacerlos esperar, a mí me gustaría que si es una persona con una capacidad diferente, una persona de la tercera edad, una persona embarazada, que acuda a un familiar antes con los documentos, con los documentos originales, sí, un servidor o mis compañeros hacen la revisión, y en ese momento podemos organizarnos para tenerlos en un horario más cómodo, más tranquilo, que haya un espacio sin vernos en la necesidad de que se espere.